Quiero sentirte siempre Cada minuto de mi vida Quiero la confianza que me brindas Y quiero llevar conmigo Tu palabra y tu verdad Que el mundo se entere Que tú sieres paz No importa que las pruebas sean muy fuertes Aunque estén en el borde de la muerte Porque así de fuerte seguiré Y te alabaré Porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y con fe Porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo Y con fe Voy a seguir Voy a seguir aquel camino Que tú me has dibujado Y quiero llevar la fuerza de tu mano Voy a llegar Donde más necesiten tu calor Que el mundo se entere Que tú eres amor No importa que las pruebas No importa que las pruebas sean muy fuertes Aunque estén en el borde de la muerte Porque así de fuerte seguiré Y te alabaré Y te alabaré Porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y con fe Hoy me arrodillo ante ti Te entrego mi vida, mi alma y mi ser Porque contigo yo sé Porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y con fe Porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y con fe Muchas gracias Sin miedo y con fe Sin miedo y con fe Simplemente y con fe